Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Bueno, continuamos en este programa. Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Pero hoy, hoy primero de junio es un día muy especial para todo México. Y quiero hacer este, esta parte de mi programa diferente. Y diferente porque yo a mis 63 años estamos sorprendidos. Que las estadísticas nos dicen que muchos jóvenes mexicanos no quieren ir a votar. Ojalá, ojalá y las encuestas de no ir a votar, de no salir a votar, se equivoquen. Pero que quisiera yo recordar un poquito lo que ha significado la lucha de nuestros ancestros. Fíjense, hace 64 años, todavía no había nacido yo, no podían votar las mujeres en México. Nos escuchan cientos, miles de personas, hombres y mujeres. Imagínense que no podía votar una mujer porque, porque no le correspondía. El hombre tenía que decidir. Y creo que se ha logrado muchísimo. Y este, este tiempo, este espacio, lo quiero. Lo quiero dirigir a todos los jóvenes que me escuchan para que salgan a votar el día de mañana. Voten por quien ustedes quieran. Es más, muchas de los negocios están regalando cosas para incentivar el voto en los jóvenes. Pero siempre pensando de manera global, ABC Global Group tiene unos invitados especiales. Y quisiera, quisiera que ellos, que son de origen o viven en Europa, les puedan dar un mensaje a todos los mexicanos que nos escuchan, de cualquier edad. Pero en especial, en especial a los jóvenes. Le doy la bienvenida a mi sobrino, Matías Basen. Él está conectado desde Suiza. Por ahí, nos vas a decir de qué ciudad. Y, por favor, Matías, bienvenido a este programa, Matías. Sí, muchas gracias para la invitación. Y sí, sí, cierto. Estoy ahorita en Suiza, en Zürich. Pero estoy también muy agradecido que tengo una familia en México. Tengo una empresa en México, precisamente tengo una empresa en Torreón y mi familia viene de Parras, de La Fuente. Entonces, tengo mucha conexión. Y sí, me parece que es una grande chance ahorita, una grande oportunidad. Porque solo cada seis años en México tenemos la oportunidad a votar. Y mucha gente siempre piensa que ya no va a cambiar nada si yo estoy votando para ese lado o por el otro lado. De toda manera hay mucha corrupción. Mejor yo no voy a votar. Pero yo estoy convencido que es súper importante que todos voten. Porque, por ejemplo, solo así podemos cambiar. Si no hacemos nada, nunca va a cambiar. Nunca van a realizar nuestros sueños. Y aquí en Suiza tenemos, sí, grande la oportunidad o estamos afortunados de que podamos votar como cuatro veces por año. Y esa es una obligación, pero también es una muy buena cosa. Porque nosotros tenemos una democracia directa, pero entonces también debemos, tenemos que votar siempre y ver cómo podemos cambiar el país. Pero yo creo que en México tenemos la grande chance ahorita, la grande oportunidad a votar. Porque solo cada seis años tenemos ese tiempo. Muchísimas gracias, Matías, no te vayas, por favor. Y yo siempre les digo, en la vida tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y el derecho a votar que tenemos en México lo debemos de usar. ¿Y a qué los estoy invitando? A que seamos mejores ciudadanos. ¿Y cómo podemos ser mejores ciudadanos? Pues lo primero es ejercer el voto, respetar las leyes, buscar, sumar. Y esto que les transmito es lo mismo que les digo a mis hijos. A donde vayas, hijo, a donde vayas, tú suma. Y nosotros como mexicanos nos debemos de unir, de sumar. Vota por quien quieras. Pero mañana, domingo 2 de junio, sal a votar. Bueno, les dije que tengo varios, varios invitados. Mi amada hija Andrea, ella vive en Europa. Ella está conectada desde Italia. Andrea Castellanos, bienvenida a este programa. Muchas gracias, un gusto nuevamente estar aquí en este programa. Y pues volver a estar con toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recuérdale a la audiencia desde dónde estás conectada. Y tú que ya estás viviendo, disfrutando lo que es la cultura, el respeto a las leyes de esos países. Y dices, pues platícales por qué quieres que todos los mexicanos salgan a votar, como ya lo hiciste tú, de manera... Bueno, ahí platícales tú, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, yo estoy actualmente en Padova. Para los que no saben, está muy cerquita de Venecia, como unos 15 minutos. A mí hace unos días ya abrió la plataforma digital, entonces yo ya pude votar. Y creo que algo de los choques culturales, digamos, que tuve cuando yo llegué a Italia fue ver cómo los jóvenes italianos estaban muy metidos en todo el tema de la política, cómo les importaban las diferentes leyes que pasaba a su país, cómo estaban muy al pendiente de todo esto. Que la verdad me di cuenta que contrastándole con el contexto mexicano, los jóvenes mexicanos no estábamos tan al pendiente, o al menos mi círculo no era así. Y también pude darme cuenta que nosotros, en México, decimos mucho como, bueno, es que, como decía Matías, si voto por este va a ser lo mismo, si voto por aquel va a ser lo mismo, ya no puedo esperar nada del gobierno. Y creo que a pesar de que sí hemos tenido repetidamente malas situaciones con los diversos gobiernos, es importante entender que el cambio sí tiene que empezar de uno. Pero ¿cómo empezamos a cambiar? Bueno, votando. Porque si no hacemos nada es simplemente como decir, me da igual lo que pase con el país. Y pues así no funcionan las cosas. Creo que también, tomando en cuenta cuando hablábamos de la historia del voto, como mujeres, hay que pensar en todas esas mujeres antes de nosotros que no tuvieron la oportunidad de votar, que no tuvieron la oportunidad de ejercer, y decir, bueno, yo quiero esto. Creo que también es parte de hacernos conscientes como ciudadanos, y decir, bueno, es mi país, ¿qué quiero que pase con mi país? Y recuerden que al final México y cada país tiene al gobernante que se merece. Entonces, ¿quién queremos que sea esa cabeza y quién queremos que represente a nuestro país? No lo dejemos solo al azar, hay que ser inteligentes y también elegir quién queremos que sea esa cabeza de nuestro México, querido. Muchas gracias, y bueno, para toda la audiencia que me siguen, les recuerdo que este programa es de un corte de inversión, de cómo hacer negocios, pero también de pensar y actuar globalmente. Y hoy quise invitar a mis sobrinos, a mi hija que están en Europa, para que ellos motiven, motiven al joven, al maduro, al adulto mayor, que salgamos a votar, que es una gran oportunidad. Vota por quien tú quieras, pero sal a votar. Hoy quise dedicar este espacio porque yo, que viajo mucho, que tengo relación con empresarios de Europa, de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, me doy cuenta de la importancia de lo que es ejercer estos derechos. Y sobre todo, que eso he estado insistiendo, seamos mejores ciudadanos. Recuerden, nosotros tenemos esa obligación y una de las razones para ser mejores ciudadanos, aparte de votar, es también exigir cuentas a quienes manejan el dinero de todos los mexicanos. Bueno, y tenemos a otra sobrina que ellos también ahorita están en Alemania. Le doy la bienvenida a Mariana C. Áñez y a Roberto. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hola a todos. Bueno, quiero decirles que Roberto es mi sobrino por adopción, lo admiramos mucho, él es italiano, pero ellos residen en Alemania. Platíquenos, Roberto, ¿qué le dirías tú a los jóvenes mexicanos que a lo mejor están dudando, ir a votar? Yo lo que quiero decir a los jóvenes mexicanos, que es lo mismo que quiero decir a los jóvenes europeos, italianos, como yo y de todo el mundo, es que votar es muy importante. Y yo escucho siempre que todos dicen, ay, pero ¿por qué tengo que ir a votar? Yo soy solo una persona, mi voto no va a cambiar nada. Aquí somos 100 millones de personas, entonces yo solo qué puedo hacer. Pero no es así, porque si todos van a pensar lo mismo, claro, nadie va a votar. Es claro que nada va a cambiar. Yo creo que coincido con lo que han dicho todos, de que todos los votos son importantes, que debemos de salir a votar. Yo creo que este año es el que más se ha facilitado para los que vivimos en el extranjero los votos. Ya sea que les haya llegado por correo las hojas para votar o que lo podamos hacer en línea, que creo que años pasados no era tan sencillo. Entonces yo creo que México es rico en muchísimas cosas. Somos famosos en el mundo simplemente por ser mexicanos, nuestra cultura y demás. Entonces yo creo que todos queremos un México mejor. ¿Y cómo lo podemos lograr? Yo creo que todos saliendo a votar. Para que una democracia funcione, yo creo que todos tenemos que dar nuestra palabra para que suceda, ¿no? Muy bien, muy bien, queridísimos sobrinos e hijas. Nos tenemos que ir a corte. No se vayan porque nos están llegando mensajes y ahorita les compartiré ya lo que está diciendo la audiencia. Vámonos a corte, por favor. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez. Conviértete en empresario global.